El Ministro de Economía de la Nación finalmente concretó el anuncio que había hecho previamente en la provincia de Mendoza. El dólar agro es un tipo de cambio diferencial para la soja y también para las economías regionales y abarca también la vitivinicultura. Estamos en contacto vía Zoom con Martín Hinojosa, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. ¿Cómo le va, Martín? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bueno, ¿qué opina respecto del dólar agro? Es una medida que el sector venía solicitando, que se pidió. Creo que es una medida acertada, es un dólar a 300 pesos durante un período de 140 días. Ayer, hablando con las bodegas, con las entidades, veían con muy buena predisposición y con muy buenos ojos la herramienta, públicamente lo han expresado, tanto entidades como Coviar, bodegas argentinas, muy conformes con la medida. Creo que va a haber una posibilidad de mejorar la rentabilidad de más de 400 bodegas exportadoras en toda la Argentina. Tenemos más de 400 bodegas que exportan a más de 130 países en toda la Argentina. Y esta medida, como les decía recién, es una medida que el sector la necesitaba, la pedía, y que abre una ventana importante de tiempo para generar exportaciones durante ese período, y que seguramente van a ingresar dólares más rápido al país, que es el objetivo, obviamente, del Gobierno Nacional. Y por el otro lado, las empresas van a poder liquidar exportaciones a un tipo de cambio mucho más alto y que eso genera, obviamente, una mejora competitiva de los vinos argentinos en el mundo. El hecho de que sea una cotización fija por 140 días, respecto de ese aspecto, ¿cuál es la opinión? Es la decisión que se ha tomado. Durante 140 días se va a mantener en 300 pesos. Creo que al día de hoy es casi el 50% más de un tipo de cambio que está en 210. Con lo cual, seguramente, el sector vitivinícola va a poner a funcionar rápidamente sus equipos comerciales para tratar de adelantar exportaciones, para tratar de generar anticipos de compras, con el objetivo, obviamente, de beneficiarte con esta herramienta, que era lo que estaban solicitando, y que, por suerte, el Gobierno Nacional accede, en un momento de mucha dificultad. En un momento donde, en materia agrícola, hemos sufrido la sequía más grande de la historia, donde estamos con más de una merma del 50% en la soja, que son los grandes generadores de divisas. Y, bueno, nosotros en la vitivinicultura también, con un helado importante que genera una menor producción. Entonces, ante esa situación tan grave, igualmente el Gobierno Nacional sale a apoyar a las economías regionales, porque no es solamente la vitivinicultura, tratando de mejorarles la rentabilidad y tratando, obviamente, de captar dólares, porque es la necesidad que tiene la República Argentina. ¿Se han concretado otros anuncios en relación a los daños que ha sufrido la producción a nivel nacional? Aquí en Mendoza, La Lailada Tardía, también el granizo, pero bueno, la sequía en general en todo el país ha afectado. Bueno, el granizo también en otros lugares, como en Río Negro, ¿no? Sí, claramente se han puesto en funcionamiento todas las líneas de ayuda. Por ejemplo, creo que este sábado sale un decreto donde se suspenden todas las ejecuciones, tanto de AFIP como distintas entidades, a los productores que hayan sufrido y que tengan un certificado de emergencia, porque obviamente hay que tratar de acompañar y suspender todas estas acciones, dado que cuando sufrís un helado, cuando tenés un granizo, necesitas tiempo y solicitas que te esperen para poder acomodarte. De alguna manera, lo que estás intentando es llegar al próximo ciclo productivo con cosecha y evitar acciones de pedidos de embargos, quiebras a los productores, que obviamente vendría a complicar la situación. Por eso el Gobierno Nacional, sábado entiendo, va a emitir un decreto suspendiendo todas estas medidas. Martín Hinojosa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y también solamente decir que todas las entidades vitivinícolas han acompañado el pedido públicamente, están conformes con la medida y están acompañando al Gobierno Nacional. Bueno, gracias. Hasta luego.